Música He dicho con dicha plena Que podemos alegrarnos Porque vamos a pasarnos En la próxima quincena Ya no hay oficio que viva El sudor de los de abajo Hoy es mío mi trabajo Allá hay la cooperativa En la próxima quincena Ya nos podremos casar En la próxima quincena Ya nos podremos casar Ya tenemos el hogar Que sobraba nuestro amor Un maestro y un doctor En la próxima quincena Ya nos podremos casar En la próxima quincena Ya nos podremos casar Una casa de verdad Ya nos podremos casar Ya nos podremos casar En la próxima quincena Ya nos podremos casar En la próxima quincena En la próxima quincena